La historia humana es la historia de una terrible catástrofe tras otra. A mí me encantaría despertarme mágicamente en un mundo mejor. ¿Qué te hace pensar que el mundo va a mejorar? Hoy aprovechamos la energía del Sol. El ser humano ha pisado Marte. El cáncer ha sido derrotado. Y aún así, por cada pregunta contestada, aparece otra. Sobre el calentamiento global hay que saber, no importa, a finales de siglo estaremos muertos, nos lo perderemos, pero sonreiremos en ataúdes de oro. Esta no es la vida que habíamos imaginado. Con el hombre cuya casa está ardiendo es muy fácil negociar, Mikey. No podemos rendirnos y volver a casa por una simple razón. Ya estamos en casa, porque este es nuestro único hogar. Ayuda a ver el cambio climático como un oso. Y el planeta lleva peleando con el oso desde hace décadas y... De momento el oso nos ha estado pegando palizas. Y si fuéramos capaces de desarrollar una tecnología que nos permitiera sobrevivir y tal vez incluso prosperar. Tú no sabes qué va a pasar. No saldrá como tú quieres. Nunca pasa. Eso lo recuerdo. Ser feliz. ¡Feliz! Pero ¿y ahora? ¿Ahora eres feliz? Somos malas personas. Dejas de estar enfadada con el pasado. El futuro es el ahora. Miami es peligroso para su salud. Tu madre dijo que tenía una hermana en Chicago. ¿No odiabas a tu hermana? Hace demasiado calor para tener que odiar a nadie, Marshall. ¡No odiabas a tu hermana! 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 Gracias por ver el video.